Que en el recorrido al municipio de Yara como parte de la visita gobernamental, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo de Ileya iniciara por el hogar materno, es muestra del seguimiento a problemáticas reiteradas como el embarazo precoz y su impacto en lo social, en el bajo peso y la mortalidad infantil en el territorio. Ya en otros sitios había sido abordado por el impacto social en el bajo peso y la mortalidad infantil. El directivo se detuvo en reflexionar con las autoridades locales en la importancia de involucrar a diferentes actores para asegurar al hogar una alimentación con los requerimientos de las embarazadas y garantizar la interdisciplinaridad. Aunque por el tiempo no se llegó a la comunidad en transformaciones del Espino, se informó que allí se creó la bodega, consultorio, farmacia, algunas viviendas. No obstante, el viceministro insistió, está pendiente, la mejora de las comunicaciones por Etexa. Ya en la capital granmense, en reunión con el grupo comunitario de Pedro Pompa, una comunidad donde se realizan mejoras, el trabajador social expuso aspectos logrados, como la incorporación al trabajo no estatal de jóvenes, atención a madres con más de tres hijos, entrega de habituallamientos y asistencia monetaria a familiares vulnerables, se culminó la farmacia y el consultorio. No obstante, quedan pisos de tierra y el grupo identifica falta de seguimiento e información de las autoridades ante la difícil situación de alimentos. También el viceprimer ministro intercambió con autoridades académicas en el Campus II de la Universidad de Granma con más de 16.000 estudiantes en las diferentes modalidades. Se trabaja en el reordenamiento de las sedes dispersas, en el avance en la formación de doctores, crece en centros universitarios municipales y en los proyectos extensionistas. Perdomo Dileia reflexionó sobre la importancia que en la Casa de Altos Estudios ingrese recursos con exportación de servicios, se vincule lo académico al sector empresarial y continuar con las tareas de impacto. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.